Fin de semana negro para los españoles en el Gran Premio de Mila-Romaña. Doblo abandono de Sainz y Alonso por ese orden. El de Ferrari no aguantó ni dos curvas hasta que se chocó ligeramente con Dani Ricciardo. Y debido al destrozo que hizo el piloto australiano, Alonso se chocó con Mick y tuvo que bajarse del Alpine. A pesar de eso, no tuvieron culpa de sus incidentes. Sin lugar a dudas, el ganador de la jornada fue Red Bull. Max Verstappen se hizo con la victoria y segundo fue su fiel escudero, Checo Pérez. El podio lo completó Lando Norris. Charles Leclerc terminó sexto y Hamilton decimocuarto terminó fuera de puntos. En la clasificación general, Verstappen, a pesar de sumar la mitad de las carreras como ceros, recorta distancias con Leclerc y se coloca con 59 puntos frente a los 86 del galo. El tercero en la general cerrando el podio es el Checo Pérez con 54. Sainz va quinto con 39 y de momento el plan de Alonso tan solo suma dos puntos. Gracias. Gracias.